¿Qué es la orden de cateo? Con características de la cocaína en piedra, mismas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. En el lugar fueron detenidos Adit M. y Daniel C., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. También en el inmueble fueron hallados 5 perros, 4 loros yucatecos, 6 loros australianos y una ninfa, los cuales fueron puestos a disposición de personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!